Ya se esta grabando Que onda Que onda Paquito Alli Alli A ver, no como es esto Ay Ah mataron Iván diablo A ver Voy a tirar mi A ver A ver Mira Matese, un doble kill man Doble kill Saluda a todos los Troutes Moki 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 Vamos 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 Yo me paso a alguien y hago videos ¿Por qué no haces? Voy a volver un día Voy a volver un día Dile a todos sus fans, mega fans De Paquito 360 porque ya no hacen videos en Youtube Todos los fans Todos los fans Ah Sus fans, sus mega fans Sus super fans Sus fan club Oh si Super fans de Paquito 360 Los fans de Paquito 360 son por los novatos Es más Es más Voy a hacer un tipo de suscripción Si pagan 100 dólares por la suscripción Paquito 360 Van a tener un contenido extra Que joder Que alguien va a trollar mi video y le van a poner manitos para abajo Un troller de Smoki Un troller de Smoki Un troller de Smoki Siempre ponen manitos para abajo Es que van a quitar ¿Sabes que van a quitar eso de las manitas para abajo? O manitos para arriba Va a ser puro plus one Ajá, puro plus one Que no sabe usar eso Paquito Es Moki Es Moki No sabe usar el Smoki No sabe usar el plus one Es que si le di una cuenta O más que O más que no sabe usar el de Smoki No sabe usarlo No sabe usarlo Así dice doctor A todos los que saluden por la vida A la 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 Y un saludo a A MrGamingTech Que me odia Un saludo a MrGamingTech Que me borro de su Un bloqueo Porque Yo le dije Yo lo corregí No sé por qué dicen que El Gamer Studio El Gamer Studio Pero yo digo el Real Gamer Studio Es donde les gano Si, se creco el Gamer Studio El Gamer Studio Es mi cuarto El cuarto de la casa El cuarto de la casa El de la casa El de la casa El de la piscina Y ni siquiera tiene recuperación Y ni siquiera tiene recuperación No les gusta Si no... Si no era el Gamer Ya no lo vas a hacer nunca ¿Ya? Si no era el Gamer Si no era el Gamer Ya no lo vas a hacer Que el CPU crash Que el CPU crash Que el CPU crash Haga el resto de la canela Yo quiero tener este... Um... Mil... Más de mil subscribers Quiero que todos los trollers De Smoky Se hagan suscribe a mi canal ¿Se hacen suscribe o no? ¿Se hacen suscribe o no? No quiero que hagan suscribe o más Oye Oye Ellos ven los videos Ven los videos Para ponerle manito a tu abajo Con un más atento Con un más atento Con un más atento Nomás para que tenga views Para que le... Porque le ponen manito para abajo Los trollers Moky 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 A Smoky le enseñe... A Smoky le enseñe a jugar No sabía Cuando se rota la canela Cuando se rota la canela No, nunca No me gusta la canela No Que el Moky la haga Que el Moky la haga para... El Moky que haga el reto El Moky que haga el reto Yo no estoy suscribido a su canal Lo bloquee ¿Eh? Lo bloquee ¿Eh? En caso que quieras hacer show En caso que me quieras hacer show No, que haga el reto de la... No, que haga el reto de la... No, que haga el reto de la... A ese reto le gusta mucho Me están matando mucho aquí en este juego Revenge 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 No puedo Ah, mira lo veo Ah, pero lo mataron Ay, a mi no me gusta este juego mucho ya Ay, mira el carrito Ah Mira, mira Oh my god No me gusta este juego y mucho Tiene lag de hecho y los spawn points también horribles El Clan Taco El Clan Taco El Clan Taco Este va a ser un video... Este va a ser un video que se va a llamar... ¿Cuál nombre le ponemos? El Smoky is Entrailer El Smoky is Entrailer El Smoky is Entrailer Ay, güey Ahí viene el carrito ¡Corre! 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 ¡Corre, hermano! ¡Corre! ¡Corre! Yo sí... Yo no sé... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué los... ¿Por qué todos los trollers son de Smoky? ¿Por qué? ¿Por qué? Un saludo al host Un saludo al host Un saludo al host Ah, pero el host ahí anda... El host está dormido a estas horas Ay, ¿Dónde está? Un saludo al Mr. Game Tech Un saludo al Mr. Game Tech Ah, Mr. Game Tech Mr. Game Estoy en los estudios de Mr. Game Tech Estoy en el estudio Clan Taco Dale un unboxing a la... Baby Tech ¡Ay, mira esta gorra! Este... Es el que le encanta a Smoky Y a Smoky le encanta la gorra ¿Qué gorra? ¿De qué equipo le gusta? ¿Qué onda? Siempre dice que le gusta de un equipo Pero yo no me acuerdo ¿Eh? No, el equipo de... Que es de... De la gorra No... No... No recuerdo Y... ¿Viste que el video donde respondió este... ¿Cómo se llama? Ah... Mr. Amigo Tech Que me hizo... Me hizo un reply al video Ah, sí, sí... Ah, sí, sí... ¿Qué te puso? ¿Recuerdas que dijo que yo... Que él no... Él no sabe todo? Está chido... Está chido... Por lo menos él no me borró... Como el... Mr. Amigo... Mr. Amigo... Mr. Amigo... Mr. Amigo... Mr. Amigo... Mr. Amigo... Porque... 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 Está chido... Ok... Yo me despido... Ok... Yo me despido... Y otra vez... Lo...